¡Suscríbete al canal! ¿Con qué botón lo hacía? Vale... Ah, vale, ya. Ok. A ver, vamos a la carrera. ¡Túr mundial! A ver... Cosas cambiadas... ¿What? ¿Qué? ¿Eso ya había más desbloqueado? Ah, claro, de ver si, porque... Como no jugamos, entonces... No... Nos estaba desbloqueado, pero bueno, no importa. Así que, vamos a darle la primera carrera de la segunda... De la segunda oleada, ¿vale? ¡Classe B! ¡Selección de personaje! ¡Sonic! ¡Estándar! Sí, prefiero estándar que otros, porque así... Me amenoran la velocidad y... Lo único que me aumenta son las agilidades y todo eso. Yo quiero velocidad. No quiero agilidad, ¿vale? Y ahora... ¿Cómo rollo jugaba esto? Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo ni cómo derrapar. A ver, ¿qué tal? Un... Tres... Dos... Uno... ¡Ya! A ver... A ver... Tres... Vale... ¡Ya! Ahora lo que me importa es cómo saco lo que es la sorpresa o cómo derrapo. ¡Ah, ya! Derrape... Listo. ¡Ah, sí! Soy el amo de la carrera! ¡What the fuck?! ¡Ah, ya! ¡Están fritos locos! ¡Fuegos artificiales! ¡Mierda! ¡Qué panero que soy! ¡Qué panero que soy! ¡What the fuck?! ¡Qué panero que soy! Es una increíble... ¡Mierda! ¡Incredible! ¡Oh! A ver... Tengo ahí el globo... ¡No sé si la van a sacar! ¡Sí! ¡Sí! Tengo ahí el globo... ¡Sí! ¡No! Esto no le hemos ido A ver Joder Vale, posis Así llevamos nuestro guante Vale, ahí hay 2000 Tres ha usado el All-Star Ah, posis, el All-Star Casi nunca hemos utilizado mucho en esas pistas Mierda, soy segundo Yo quiero ser primero Cielo Tres globo Tres globo Joder, además le hace todos mis cielos para un pincho, pero el globo ok, ok, todavía estoy segundo y equipas a ese tipo por favor, no llegues, no llegues todavía, monos, hijos del mal eso, 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 dale, dale y estamos primero, estamos primero joder joder, y no cojo ni una sorpresa eso es lo menos importante para que me cago, por favor, no, agua no, estoy malo conduciendo hielo, vale, vale, hielo, hielo, hielo todavía no, todavía no canta victoria vale, hemos llegado primero no, no, todavía, que hijo del mal me estaba adelantando vale, entonces esta vez vamos a hacer es lo que aquí nadie se nos va a pasar, eh nadie nos va a pasar vaya, estaba muy distraído yo creí que era la última vuelta ya está, ya estaba festejando vale, vale, que no hay problema todavía vale, vale, no importa así me tengo enjambre lo que sea me da igual tengo mi fucking guante gracias weee ay Vaya, vaya ¿No hay nadie que bien bajar? Sí Así vamos turbo Y hemos llegado así Una conducción extraordinaria Muchas gracias Vale, vale, dos estrellitas Vamos al siguiente circuito Eso, subimos el nivel Vale, creo que es más turbo Bueno, como haya sido Vamos a darle al bloque del siguiente Continuar Elige un evento Vale, vamos What? Ataque de tráfico Clase B A ver ataque de tráfico Selección de personaje Sonic A ver que ya de esto ¿Qué me da en eso? Turbo turbo Velocidad Aceleración Amejo Turbo No Prefiero velocidad ¿Vale? Estándar A ver A ver como es la pista La pista Oye, no importa Lo vamos a descubrir Prepárate What? ¿Qué es esto? Vale, vale La ha cerrado Hay un poco de la... What? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿También no hay chocarme con esos motín carros? ¿Cómo no? ¡Ah, joder! ¡Ah, ya! No tengo que chocarme con esos motín carros ¿Vale? A ver que está difícil Pero no tanto No puedo coger el turbo Porque hay que intentar Estaba ahí A ver, no puedo coger el turbo No A ver Tramposos A ver ¡Wow! No, hay un poquito licenses mam pres Jackie El único que es el alergaran A ver Los carros A ver Oye, pero esos carros fijos, hermano, no me dejan pasar, o no me dejan su hijo de turba. Vale, vale. Ale le está cogiendo lag, qué hijo de mal. Oye, los lagos, joder. F***ing lagos. Vaya, faltan tres más para acabar con el que llegamos a la seguridad. Oh, joder, no puedes ver, no puedes ver, no puedes ver. Vale, vale, necesitamos velocidad, necesitamos bastante velocidad ahora. Vale, 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 vale. Dos, uno. Se acabó el tiempo por uno. Vale, vale, estamos de nuevo, estamos de nuevo, joder. Ahora sí ya lo entendemos, ¿vale? O no hay que perder tiempo. Vale, tiempo, tiempo, tiempo. Vale, eso no me importa, no me importa. Eso. Tiempo, tiempo es lo que necesito. Vale, disolviada, disolviada. Eso es lo que odio de este nivel, ¿vale? Vale. Eso es lo que odio de este nivel, ¿vale? Ahí está, sí. Vale, porque dicen, ¿qué? Vaya, qué es lo impuesto, ¿eh? Vaya ya hemos conseguido velocidad, es algo bueno, es algo bueno, y otra vez que la policía no Vaya velocidad, velocidad, en lo que quiero, en lo que quiero Vale el vlog está corriendo Eso es, me falta 3 oleadas, 3 oleadas, ya está, vamos Poder, 8, 6, 5, lo hemos agarrado hasta el 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 No, ni creas, ve Falta una, falta una, falta una, falta una, falta una, falta una, ahí está la única que me falta Llego, 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 no Llego, 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 Vale, vale, otra vez, ¿vale? Esta vez lo vamos a hacer el otro. ¡Mierda! Vale, ¿what? ¿Me dieron menos tiempo? Ah, ahora sí. No, 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 no. Vale, ¿a qué pica el carro, ah? Vale, vale, vale. Vale, no importa, no importa. No importa por un carro, o lo que sean dos, pero no importa, ¿eh? No importa, todavía tenemos tiempo, todavía tenemos tiempo. No importa, no importa, todavía tenemos tiempo, todavía tenemos cuatro liadas todavía y eso es lo de menos. Vale, vale, no más que no se nos crucen ni un carro y todo. Dos liadas, dos, 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 no faltan dos. Vaya, ya no me estoy chocando, eso es lo bueno. ¡Mierda, nueve, otra vez! Nueve, no, sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos. Y no hemos conseguido en último tiempo. ¡Evento completado! ¡Lo hice! Vale continuar... Pero bueno, ya se acabo el video... No... Bueno, ya sabes, es que te ha gustado el video... Suscríbete... Para que siga subiendo más videos, dale like, comparte... En mis redes sociales... Y oje, que vamos a seguir con la siguiente serie... No, la siguiente serie... Con los siguientes niveles... Y bueno, comenta aquí abajo... Lo que pienses, si te gustó o no te gustó... Algo así, o si mejoro en algo... Lo que sea, da igual... Comenta y me hará saber... Y podré saber en los comentarios... Y listo... Y bueno... Yo hasta aquí me despido... Fui Leonel Shoker... Y... Hasta el próximo video... Y adiós y todo... Bye bye... No, 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 no... What's supposed to be... My pants, I can... What did you duy to me? I killed... I know... What's the favorite champions? I can't believe it's why... ¡Suscríbete al canal!